Este seminario lo denominamos Taller Nacional de Control y Vigilancia de Áreas Protegidas Marino-Costera. Hay tres ideas que confluyeron para poder organizar este taller. Número uno, un proceso que quiere iniciar el Parque Nacional Galápagos, ya lo inició de hecho el año pasado, para intercambiar más conocimientos, más ideas, más actividades con las áreas protegidas que tenemos en la costa continental. Entonces, mucha cooperación de estas áreas con Galápagos es lo que se percibe. Segundo, el Ministerio del Ambiente, a través de la Subsecretaría de Gestión Marino-Costera, la Dirección Provincial de Manaví y el Parque Nacional Machelilla, pues están impulsando un proceso de la red de áreas protegidas marino-costeras del Ecuador. Entonces, en ese marco se justifica el taller por asuntos de capacitación, de formación. Y la tercera idea es que, justamente con la Subsecretaría de Gestión Marino-Costera, en el 2016 se preparó un plan nacional para fortalecer las áreas protegidas marino-costeras continentales. Y en este plan, pues, la capacitación en operaciones marítimas en el mar y conocimientos para saber abordar, tratar con los infractores, pues, esa es la intención de esto. Y nosotros, pues, como somos socios con el gobierno del Ecuador, venimos impulsando esta idea en conjunto con las instituciones de gobierno. Gracias. Gracias.